Yo quiero que mi flaca sonría, pero está toda cansada y bravita. Y además, como viene aquí una señora que se vino de pegadita, es bañadora, está hablando con Diana. Entonces, no sabemos qué hacer, porque de todas maneras, la señora nos arruinó en el plan, en el paseo. Así fuera porque nos está acompañando, pero igual le dan una salida a las tres. Yo también estoy aburrida. Y ella se quiere dormir. ¿Por qué te quiere dormir, Jenny? Porque tengo el sueño. ¿Y por qué viene el sueño? ¿Quién ha trabajado? Yo no quiero dormir. Me ha trabajado. ¿Trabajo? ¿Muy pesado? No, pobrecita. Ella sabe que se mareaban en el trayecto. Yo sabe que me mareaban. Sí. Yo sabe que me mareaban. Y ella también. Ella casi vomita. Ella vomitó. Ella vomitó. A propósito. Llamando a Hugo. No me ha trabajado. Y aquí está el largo ardiente. Lo camuflamos en este tarrito. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Mujer a la gente. Mujer a la gente. Jenny es malvada. Ella me ha corrompido a mí durante sus dos últimos años. ¿Cuántos años? Dos. ¿Por qué? Ha sido una niñera una niña más pura. Cada uno me va a dar que te haga aquí su cimita y eso. Vale. ¿De qué sirve? ¿Ahora quiere que le apuntemos su celular? ¿Nombre? El nombre es su cimita, sí. ¿El autógrafo? Sí, cimita. Ay, jamás. Nada de no. No, mira. Mujer. Con cariño te quiere. ¿Sabes que es Mujer? No. Ah, bueno. ¿El número de teléfono? El número de teléfono. El celular. Ay, qué linda. Ahora se me. Ahora yo. Ahora se me. Yo me veo como me escribo. Vengan aquí, por favor. Háganme un favor. Niña. Yo voy a escribir mi nombre. Este es el nombre de muchos de los de Canadá. Boa. Bien. Ay, ve la bien, amiguita. Pero logró sus cometidos. ¿Cómo que no? El último número es un cinco. Ahí se la que haces. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? A ustedes. A ustedes. ¿Qué hacemos? ¿No hay cero? ¿Cómo? ¿No hay cero? No. Hay que conseguirlo. No hay cero. ¿De Jenny cómo es? ¿El segundo suyo es moreno? Moreno. ¿Cómo es? ¿Cómo es familia? No, a mitad de todo. La patina. Ay, don'tru. No sé, familia de hoy. ¿Qué truco? ¿Por qué no saben nada? ¿Por qué no saben nada? No sé.